Hola amigos, buenos días. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso arroz con leche. Muy fácil, muy rápido y sale muy delicioso. Y pues los ingredientes que vamos a ocupar van a ser medio kilo de arroz, un litro de leche, vamos a ocupar pasas, yo estoy ocupando medio cuartito de pasas, vamos a ocupar vainilla, canela, vamos a ocupar 285 mililitros de leche condensada. Y para empezar vamos a colocar acá nuestro arroz para cocerlo. Acá yo voy a agregar mi medio kilo de arroz, ya no lavé muy bien. Vamos a colocarlo ahí. Acá tengo un litro de agua. Lo vamos a poner a cocer, le voy a agregar otro litro de agua. Y le voy a agregar otro medio litro, así. Con eso está bien, enseguida vamos acá a cocerlo con una raja de canela. Con mucha canela este arroz con leche sabe muy delicioso. Voy a ocupar este tanto, a ver, este tanto nada más. Y lo llevamos para cocer este arroz. Pues acá lo prendemos, le dejamos a flama media y regresamos hasta que esto se cuesta. Pues acá nuestro arroz ya se le retiró todo el agua, ya se consumió todo el agua, mire. No se ha cocido todavía, pero ya se le retiró el agua. Enseguida vamos a, acá le vamos a agregar nuestra lata de leche condensada. Así, mire. O la cantidad de azúcar que usted quiera. Yo no lo quiero tan dulce. Le voy a agregar únicamente la mitad. Le voy a agregar también el litro de leche, mire. Miren, nuestra lechera le da un sabor muy, muy delicioso a nuestro arroz con leche. Pues acá esto ya quedó. Enseguida le voy a agregar un chorrito nada más de vainilla. Para que le dé un sabor aún más delicioso. Miren. Y qué rico va a quedar nuestro arroz con leche. Si usted lo quiere más aguadito, le puede agregar un poco más de leche. Pero a mí me gusta así cuando está muy espeso, miren. Y voy a dejar acá que hierva. Y para que se cueza, se termine de cocer nuestro arroz. Pues acá ya está hirviendo mucho. Entonces esto ya se coció. Miren, cuando vea que ya se está subiendo la espuma, es que ya está listo. Se coció muy bonito nuestro arroz. Enseguida lo vamos a dejar acá para que se enfríe totalmente. Y así podamos probar. Pues acá ya se enfríe totalmente nuestro arroz con leche. Y miren, quedó muy, se ve muy delicioso. Y por acá yo me voy a servir. Y lo voy a colocar en el... En el refri para que se enfríe. Porque esto sabe muy delicioso cuando está frío. Y llevamos al refrigerador. Pues acá por acá yo voy a moler una rajita de canela para decorar nuestro... Nuestro, este... Nuestro arroz con leche. Pero el arroz con leche lleva encima canela molida. Lo puede hacer también usted en la licuadora. Pero como yo tengo metate. Entonces pues solamente lo voy a moler acá en el metate. Miren, porque es un poquito. Para que se haga muy finito. Solo voy a ocupar un poquitito nada más. Miren. Solamente una pasadita así bien rápido. Va a ser más rápido en la... En el metate que en la... Que en la licuadora o en la procesadora. Pues ya. Y pasamos a probar nuestro arroz con leche. Y también usted lo puede hacer en el molcajete. Si no tiene un metate así. Pero luego no sale tan finito. Y a mí me gusta más así en el metate. Pues pasamos a probar nuestro arroz con leche con la canela molida. Miren, si salió una buena cantidad de canelita. Acá lo voy a colocar en el plato. Miren. Se hace muy finito en el metate. Y pasamos a probar. Y pues acá ya retiramos nuestro arroz con leche del refri. Enseguida acá nos vamos a servir en este vasito. Miren. Este arroz con leche huele delicioso. Nosotros, acá sí nos gusta el arroz con leche, miren. Y ya, así se sirve cuando está muy frío. Y ya se sirve con un poco de canela. Encima. Ay, qué rico. Y con unas pasas. Así. Miren. Nuestro arroz con leche. Y pues miren, así quedó nuestro arroz con leche. Miren. Miren qué delicioso se ve. Y pues ahora vamos a probar nuestro arroz con leche. Miren. Se ve muy delicioso este arroz con leche. Está muy rico. El arroz está muy bien. Se coció muy bien, no está muy batido. Miren. Está bien rico. Y sale bien cremoso. Con leche condensada. Y está muy rico con las pasas, miren. Le invito a que prepare este arroz con leche. Está muy bueno. Y pues bueno mis queridos amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que hayan, que preparen esta deliciosa receta. Es un delicioso postre. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.